centígrados y también en información que tiene que ver con el COVID-19, lamentablemente un anestesiólogo que trabajaba tanto en el Issste como en el Seguro Social perdió la batalla contra este virus. Tras una larga batalla contra el COVID-19, el médico anestesiólogo José Gildardo Gutiérrez Castillo perdió la vida a causa de las complicaciones que le causó el virus. El doctor Gildardo, como era conocido entre sus colegas, laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en recientes fechas en el Hospital General de Saltillo. Tras contraer el virus del SARS-CoV-2 y las complicaciones que le trajo a su salud, sus familiares y amigos iniciaron desde mediados de enero la búsqueda de plasma convalesciente a fin de ayudarle en el tratamiento. Desafortunadamente, durante las primeras horas de este martes, se dio a conocer la noticia de su deceso, por lo que sus colegas y amigos lamentaron a través de las redes sociales su partida. Hoy regresas a casa del padre y sé que no podías irte por la preocupación de tu familia. Venciste infartos, choques, caídas y tantas cosas. Primero Dios mandó y te llevó con él. Tu partida me dejó un dolor muy grande, impotencia, coraje y ganas de gritarles a quienes les vale madre la pandemia que se están llevando entre las patas a quienes menos la deben. Eres un médico y hombre muy querido. Trascendiste, señala una publicación que dedicaron en su memoria. Descanse en paz el doctor José Gildardo Gutiérrez Castillo. Con información de Diana Rodríguez, Telezócalo.